La biomasa tiene muchos usos. De hecho, en Aberasturi, por ejemplo, se está haciendo un estudio para crear una comunidad energética para hacer una red de calor que se va a alimentar de biomasa local. Hay proyectos de biomasa con redes de calor con biomasa bastante conocidos en Mataró, también hay en Alemania. La hidroeléctrica, sobre todo, son en dos ramas principales. Por una parte están hacer una gran presa y sacar de ahí una central y, por otra parte, es aprovechar que tenemos un río para desviar una parte del agua y generar electricidad con el salto que se genere ahí. La realidad es que hacer un proyecto nuevo de hidroeléctrica, tanto de un caso como del otro, está dificilísimo. Los consorcios de aguas tienen muchísimo poder y el impacto natural y el impacto medioambiental que se hace es bastante fuerte. Entonces, está difícil. Los proyectos de bombeo tienen cierta posibilidad de que salgan adelante porque necesitamos guardar. Los proyectos de bombeo son tener dos presas en las que, dependiendo de si hay demanda o hay exceso de energía, de electricidad, si hay demanda, falta de electricidad, se baja el agua. Y si sobra electricidad o está muy barata, se sube el agua. La tecnología de bombeo tiene sus ventajas. La eficiencia de la hidroeléctrica es muy alta. Apenas se pierde energía en el camino. Pero no es tan fácil de usar o de hacer nuevos proyectos. Incluso, hoy en día, se están haciendo proyectos de unas turbinas algo diferentes que permiten el paso de los peces. En este tipo de tecnologías, lo que permiten es el paso de los peces, quizás no de todo lo que tendría que pasar, pero sí de unos cuantos peces. Y puede ser que proyectos que no te permitan, de otra manera, con esta tecnología sí te permitan. Incluso, hacer autoconsumos. Estos tipos de proyectos pueden estar cerca de los pueblos. Si la electricidad que se utiliza para recargar los coches es renovable, pues también podemos hablar de recargar coches con energía renovable. Incluso, hay proyectos de compartir coches y luego se puede hacer una hibridación, se puede hacer una combinación de todas ellas para hacer uso más eficiente y más adecuado y poder seguir la demanda con diferentes tecnologías. Muchas veces, cuando no hay sol, hay viento o hay agua o, mira, pues no, pues tenemos que utilizar la biomasa. Bueno, pues hibridando entre todas se puede conseguir un autoabastecimiento más adecuado.